10, 6, 5, 4, 3, 2... Ah, y que está como más pintadita y eso como que... Bueno, hoy Pepe está más pintado que tú. Eso vi. Rosemary, vamos al... ¿Por quién votaste? Por la Rosalía. ¿Por Rosalía? ¡Votaste por Rosalía! ¡Eso, ey! Muy bien, Rosemary. Vamos a lo que vinimos. Primera pregunta, jueguen en su casa. ¿Cuál es la capital de Guyana francesa? A. Cayena. B. Corú. Corú. Cayena. Y eso es... ¡Correcto! Próxima pregunta. Todo el mundo pendiente a las preguntas. Silencio total. Dice... ¿En qué ciudad italiana está la Fontana di Trevi? A. Venecia. B. Roma. Roma. Y eso es... ¡Correcto, Roma! Próxima pregunta. ¿En qué famoso libro infantil se encuentra la consigna? Lo esencial es invisible a los ojos. A. El principito. B. Pinocho. A. El principito. Y eso es... ¡Correcto! Rosemary, ponte la mascarilla. ¿De verdad? ¿De verdad? Ok. Ender de Vega. Ender... Ender Vega. Ender Vega. Donó una rampa para la silla de Anadelis. ¡Anadelis! ¡Anadelis! ¡Donaron la rampa! Ahora está... Ahora está mucho más cómodo, mi amor. Está mucho más cómodo, mi amor. Donaron la rampa. Acaban de llamar acá. Así que te vamos a poner en contacto. ¡Qué bueno, Anadelis! ¡Qué bueno! Muchas felicidades, mi amor. Y Dios te bendiga. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno es! ¡Qué bueno es la gente de aquí, los que vivimos aquí! ¡Oye, Betty! ¿Y esa cara? ¿Todo bien en la fiesta? ¡Ay, Alex! Mi papá nos llevó una sorpresa. ¡Mira esto! ¡Les tengo una sorpresa maravillosa! Esta noche a las 8 por Telefundo... ¡Se arranca y lléveme para cualquier sitio! ¡No, pero eso todavía no! ¡Ese más tarde! Bueno, mis amigos. Los ganadores del Talent Show, señoras y señores. Los ganadores del Talent Show lo son con un 66%. Pasen al frente. ¡Josian y Finito sin bandera! ¡Sin bandera! Significa que Estela se llevó los 200 dólares. Y ya yo estoy listo. Alberto, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bienvenido a Puerto Rico, gana. Míralo ahí. Usted se me quedó ahorita en la llave también, porque se llevó la llave y estaba en fila. Eso es correcto. Y yo lo que hice fue que los mandé a venir para acá para que no se fueran así. Porque no me gusta eso, que vengan para acá y no tengan la oportunidad. Alberto, ¿quién quiere usted que tire la bola por usted? Primero. ¿Quién la quiere? Que tire la bola por usted. ¿De quiénes? Está Finito, está Betty, está Sudeli, está Tatín, está Bad Bunny, está Rosalía, está Cabezudo. Bad Bunny, Bad Bunny. Bad Bunny, dale, Bad Bunny. Alberto, de 100 dólares, de 200, de 300, de 400. ¿De dónde la tira? De 200. De 200. Ay, Bad Bunny. Dale, bebé. Alberto, ¿ustedes vienen de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Bad Bunny, 200 dólares a la una. 200 dólares a la toma, Bad Bunny. Dale, Benito, que habrá el luchador también. A las tres. No pudo ser. Gracias, Alberto. Mi gente, nos vemos mañana. Este Puerto Rico gana para el pueblo. Buenas noches. Próximo, Betty. Muchas cosas buenas. Eh, 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 la vida buena. I feel it my good life. Muchas, muchas, muchas cosas buenas.